Si tú dibujas una abeja de esta manera ya no lo hagas, te voy a enseñar a hacer una igual de fácil pero más bonita, dibujamos un número 8 y lo vamos a colorear de amarillo Ahora en la parte de arriba vamos a formar su carita, le puse sus ojitos, su boquita y sus mejillas, también le puse las antenas y hasta abajo vamos a empezar a formar su cuerpo haciéndole las franjas negras de esta manera Ahora vas a tomar un color azul clarito y vamos a formarle sus alitas Una vez que termines delineamos todo y listo Gracias